...estar en cualquier lugar con el Banco Popular, acumule compras de 25 mil colones con sus tarjetas de crédito y débito... ...y queda participando por una acción electrónica y podría ser el próximo dueño de uno de los seis Nissan Leaf que tiene el Banco Popular. Más información en www.bancopopular.fi.cr. Vemos lo que le queda a los otros equipos y es cierto, Zapriza y La Liga y Herediano tienen pendientes entre sí. Aquí está lo de San Carlos, mañana contra Herediano, que promete ser un muy buen partido, aquí en la pantalla de Tigo Sports. La visita a Liberia recibe a Zapriza y cierra en Punta Arenas. Igual que Guanacasteca, Herediano y Zapriza, dos equipos grandes al frente. Aquí es donde tienen que demostrar de que están hechos. Sí, e incluso entra en esta recta final con una tendencia a la baja. De vuelta, otra variable que hay que meter. 12 puntos en disputa, pero viene de sacar 3 de 12 y de ser alcanzado en partidos que empezó ganando... ...donde parece que después del minuto 60-65 el equipo titubea, no abraza los triunfos... ...no abraza el momento que está atravesando de presión por clasificar. Al fin de cuentas es una presión. Entonces, por eso, 12 puntos en juego. La tendencia reciente es 3 de 12 y siendo alcanzado. Tiene el desafío de cambiar la tendencia numérica y también la tendencia de rendimiento. Si logra superar los segundos tiempos después del minuto 60, como mencionaba Tomás, creo que encuentra una puerta muy importante. No solamente tomando en cuenta, digamos, este cierre de torneos, sino la posibilidad de llegar a una segunda fase. Porque en las segundas fases no solamente son los 90 minutos, muchas veces la serie tiene de vuelta. Tienen esa condicionante, ¿verdad?, de que a veces son tiempos extra. Y si San Carlos no logra solventar antes de que termine esta fase regular, buscando una clasificación, tendrá muchos problemas y llega a avanzar a semifinales. Y tengo otra tendencia. Además de la reciente, voy un poquito más atrás en lo temporal. San Carlos, el torneo pasado, del cual también hablamos muy bien por su modelo, por su idea, por tener una característica muy clara de cómo quiere atravesar los partidos, terminó clasificando por diferencia de goles. Venía también a la baja, es un criterio, lo ganó en buena lead, perfecto. Pero quedó ahí. Pero casi calcado de lo que le está sucediendo. Ganaba 3-1 en Liberia, termina en 3-3, un empate en Punta Arenas cuando tenía todo para ganar. Entonces, creo que se habla de fantasmas en la liga con la derrota en Zapriza. Creo que los fantasmas también están en San Carlos. Es decir, se está repitiendo la misma historia. Lo de mañana será fundamental, obviamente, porque es en casa y por la obligación. San Carlos estaba relativamente cómodo entre el primer y segundo lugar. Y hoy está una fecha de que puede quedar fuera de zona de clasificación cuando todo el campeonato ha estado ahí. Y el manejo de la presión y la exigencia es crucial en esta instancia. Porque, de vuelta, no es lo mismo empezar jugando fecha 2, 3, 4, 5, 6 y vas avanzando a estar en la zona de definición. En la zona caliente donde tus decisiones tienen que ser precisas, exactas y definitivas a tu favor. Por eso que yo hablo de la tendencia en la corta de este torneo y la tendencia en la amplia del torneo pasado. Además, acá sí aplica este recorte temporal porque es el mismo cuerpo técnico y prácticamente el mismo plantel. Entonces, sí podemos hacer como un paralelismo, que en otros equipos no sucede porque en junio hubo muchísimos movimientos. Pero para San Carlos hubo continuidades y, por ende, podemos hablar de continuidad y patrones. Incluso si hablamos de la temporada que ha tenido San Carlos, podríamos decir que sería un desastre que San Carlos, con el torneo que venía haciendo, no clasifique. Lo sería, indiscutiblemente lo sería, porque San Carlos, y ya ellos incluso acuerparon el discurso, lo cual me parece bien, porque hay que asumir sus realidades, quieren ser campeones. Que ya lo lograron, que ya fueron una vez campeones, que era, por cierto, el mismo cuerpo técnico. Están clasificándose, puntean campeonato de formas consecutivas. Bueno, han dicho, bueno, tenemos que ser campeones. Usan jóvenes, hay todo un proceso y un proyecto ahí. Y los ha mantenido, han sacado muy buenos nombres de la cantera. O sea, lo de San Carlos es muy bueno en general, pero están en un punto clave para decir, bueno, sí o no. ¿Somos tan fuertes o no somos tan fuertes? Seguimos viendo el panorama de los otros equipos, los que están con posibilidad de clasificación, porque Herediano tiene lo de mañana, Herediano recibe a Guanacasteca, y luego está la fecha 10, la reposición con la liga, luego visita a Liberia, y terminan de local ante el Santos de Guapiles. Sí, estaba pensando qué equipo, cuántas bajas tendrá en la fecha 10 de reposición por la selección, que eso puede ser un punto a considerar. Creo que indiscutiblemente... Andy Rojas, Aeron. Andy Rojas, Aeron, Axel Quirós. Axel Quirós. Bueno, unas bajas importantes, sobre todo lo de Andy Rojas, que en selección no tiene tanta importancia, pero para lo que es el Herediano y la rebeldía ofensiva me parece que es mucha. Y después de vuelta, la fecha 21 de visita contra Liberia, ¿cuál Liberia? Seguramente ya mirando de lejos el actual torneo y ya pensando en el próximo, un Santos que también ha levantado, pero va a estar peleando en los últimos lugares, de ahí no va a salir. Entonces, como para ver realidades dinámicas en escenarios que van mutando, partido crucial, el de miércoles. Crucial, porque viene de una eliminación contra este líquido Leo, levanta cabeza contra Pérez y para hacer ese empujón anímico y futbolístico lo tiene que hablar con un buen resultado, aunque sea de visita. Y además el Herediano tiene jugadores como para no salir a especular, puede llevar la voz cantante perfectamente. Sí, ahí está el panorama del club esporte Herediano. La diferencia que hablábamos con algunos equipos como Cartaginés, bueno, pues tienen un partido más. Que lo pueden perder, es el contrarrival duro, pero tiene un partido más. O sea, es un chance todavía de suma mayoritario. Ahí está lo de Herediano, seguimos observando el panorama de clasificación, camino a la fecha 19 y ahora esa prisa. Aquí tienen lo de esa prisa, el jueves enfrentan al municipal de Pérez Celedón. Es visita a esa prisa, que viene de ganar el clásico, luego reciben a Santos en el estadio Ricardo Zapriza próximo fin de semana. Viene el partido de reposición, es en Liberia, correspondiente a la fecha 12, visita al Carlos Ugalde Álvarez y el cierre es en casa ante Santana. ¿Cómo ven el panorama de esa prisa? Parecería que es un panorama accesible, eso sí, tiene solamente dos juegos como local y me parece un partido clave de esos que vemos ahí, el compromiso también que tiene de visita ante San Carlos, esperando también qué versión vamos a tener de San Carlos ante este Deportivo Zapriza, pero sería un partido clave porque, bueno, se disputan puntos entre sí. Yo veo el partido del jueves contra Pérez Celedón, un momento que puede ser bisagra para ellos, ¿en qué sentido? Contra Cremas, en el repechaje para entrar a la CONCACAF Champions Cup, una grada. Contra Liga Deportiva La Juelense, uno o dos en el rendimiento futbolístico. Ahora necesita revalidar eso, porque si no es como que se entra en una meseta y la muestra positiva es muy corta. Tiene que seguir subiendo escalones en la propuesta futbolística y en los resultados. Por eso este jueves es de avalar lo que ya hizo. Y a partir de ahí yo creo que el Zapriza ya entra en una estela de evolución. Pero si el jueves no logra ganar, empieza el mundo. Entonces es de altibajos. Es el partido de la ratificación. De la ratificación, porque, de vuelta, nosotros nos quedamos con Cremas y La Liga. ¿Me corro un partido más ahora? Cartaginés. Era un incendio, un ruido que se veía lejos. Claro, cambia toda la tesitura y el ambiente a partir de dos buenos resultados. Bueno, los tiene que avalar con un tercero. Además, no tiene margen de maniobra numérico. Tampoco es que se puede permitir. Y, hablando de las cuestiones de variables, también tiene que cumplir con las reglas sub-21. Entonces tiene que tomar una decisión con qué futbolista lo va a afrontar. Porque si es que Neymar es sacrificando tal vez a Luis Díaz, si es Fabrizio Alemán, digo, pensando en los más recurrentes, en lugar de Ariel o de Jabón, son decisiones futbolísticas para cumplir con algo administrativo, pero puede tener impacto en el equipo. Sí, porque es un promedio mayor a 70 minutos por partido que necesitaría sumar. No es una locura, pero lo tiene que hacer. Sí, no se puede dar el lujo en estas condiciones de sacrificar esto. Bueno, cerremos con la liga. ¿Cuál es el...?